El plantel de reserva de la UCB quedó con un sabor amargo tras la última derrota frente a UTC de Cajamarca. El cuadro de Astejiano aprovechó la semana para recuperarse y llegar mejor. Y Chiro Plasencia lamenta los malos arbitrajes. Fue algo malo porque lamentablemente perdimos y se nos dio así el partido. Los árbitros a veces no están a nuestro favor. Y lastimosamente está en contra de nosotros, pero igual hay que seguir trabajando para eso. El equipo no pierde el ánimo y está convencido en levantar frente al cuadro blanqueazul. Plasencia, que mantenía regularidad en el torneo, no estará presente ante Alianza Lima. Más en pelota parada, en definiciones, para ver si mejoramos en unos errores. Y apoyarlo de la tribuna mirando, darle mi apoyo. Aunque sea un empate o ganamos, así se suma igual. Gracias por ver el video.